Sale pues, continuamos con más corridos Ahí le va este tema que se llama el Kick Cut Saludos para toda la gente de Balvin Park, California La Puente, La Monte Ya se la saben Vámonos Prendan otro gallo para seguir elevando Mi cerebro va ingresando Prendan otro gallo para seguir elevando En mi cerebro va ingresando Muchos critican porque fumo todo el día Es la historia de mi vida Mi vida ya está marcada por eso hay que disfrutarla No lo niego, la neta soy marihuana Con un pase me activo muy de repente Derechito a las estrellas Con un toque de gelaro me la paso bien rela Más pele viejo Esa gente falsa no quiero que ni se arrime Yo de lejos los saludo Gente me miran con los ojos colorados Es que ando bien marihuana Es que ando bien marihuana Con un doce de coronar Un saludo para la gente de parte del Kitka Es que ando bien marihuana Hasta la hora Hasta la hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video